Hola amigos, parece que tenemos un nuevo ganador respecto a qué tipo de animal es el más antiguo del mundo, pero antes que nada quería agradecerle a Hernán Tolosa del canal Flora Fauneando por su apoyo al canal y desde ya recomendarles que lo visiten si les gustan las aves y la fauna en general. Los científicos han pensado durante mucho tiempo que las humildes esponjas marinas, animales que se alimentan filtrando agua a través de su cuerpo forman el grupo de animales más antiguo de la tierra, pero un nuevo estudio afirma que el grupo de los tenóforos o medusas peine es de hecho más antiguo y tiene material genético de ancestros lejanos que no son animales. Quiero contarles que aunque se parecen mucho a las medusas comunes, solamente están relacionadas lejanamente con ellas. Las medusas peine o tenóforos nadan a través del océano atrapando presas con tentáculos que liberan una sustancia pegajosa parecida a una mucosa, igual que otros animales cumplen con el estándar de haberse desarrollado a partir de un óvulo fertilizado en un organismo multicelular. Para determinar si fueron los tenóforos o las esponjas los que se ramificaron primero del árbol genealógico de los animales, investigadores de la Universidad de California y de la Universidad de Viena probaron el análisis genético, pero sus intentos iniciales no condujeron a ninguna parte, gracias a la edad extrema que tiene cada grupo. A continuación se centraron en los cromosomas, específicamente la disposición de los genes dentro de cada cromosoma, con la esperanza de rastrear patrones a lo largo del tiempo. Luego de determinar la estructura cromosómica de Ormifora californensis, una especie de tenóforo, pudieron ver las cosas con más claridad. Sus cromosomas tenían una disposición única que era paralela a los no animales, mientras que las esponjas se alineaban con otros animales. Por lo tanto, los tenóforos se habrían ramificado primero, antes de que los cromosomas animales cambiaran a gran escala. Esto significaba que la disposición de las medusas Peine constituía una reliquia de una señal cromosómica muy antigua. Se necesitó un poco de trabajo de detective estadístico para convencer a los científicos de que esto realmente era una señal clara y no solamente un ruido aleatorio. Los resultados pueden sentar las bases para una nueva investigación sobre cómo evolucionaron los músculos y otros órganos de los animales y la metodología puede resultar útil en otras áreas, ya que se está desarrollando una nueva forma de tomar uno de los vistazos más profundos a los orígenes de la vida animal. El ancestro común más reciente de todos los animales probablemente vivió hace 600 o 700 millones de años. Es muy difícil saber cómo eran porque se trataba de animales de cuerpo blando y no dejaron un registro fósil directo, pero podemos usar comparaciones entre seres vivos animales para aprender sobre nuestros ancestros comunes. Los tenóforos son animales coloridos y traslúcidos que se mueven a la deriva a través de aguas oceánicas. A diferencia de las medusas, los tenóforos no tienen células urticantes y por lo general capturan a sus presas con tentáculos largos y pegajosos. Hay aproximadamente 200 especies de tenóforos vivos. Entre los más conocidos están la grosella espinosa de mar, que se encuentra en aguas abiertas, en el océano atlántico, en el mar báltico y en el mar negro, y la faja de venus, que se puede ver en océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. La mayoría de los tenóforos tiene un cuerpo esférico o cilíndrico traslúcido que con frecuencia tiene bioluminescencia de colores brillantes. La mayoría tiene un par de tentáculos largos armados con células pegajosas, pero no venenosas, con las que atrapan presas pequeñas y las llevan a la boca, situada en la parte superior del cuerpo. Desde hace unos años, cuando se empezaron a publicar distintos análisis genéticos, apareció una polémica sobre qué animal estaría en la base del árbol filogenético de todos los animales, ya que desde siempre se supuso que este lugar lo ocuparían las esponjas porque son los animales más sencillos conocidos. Pero debido a todos estos análisis genéticos, esta posición estaría ocupada ahora por los tenóforos. Esta idea radical es bastante controvertida porque durante más de 150 años se asumió que las esponjas eran bastante más primitivas. El problema es que los tenóforos y los nidarios, o sea las verdaderas medusas, a pesar de que relativamente son simples, son mucho más complejos que las esponjas, por lo que tradicionalmente se suponía que las esponjas estaban en la base absoluta de este árbol genealógico de los animales. Si esta nueva hipótesis es cierta, podría significar que muchos de los rasgos que comparten los tenóforos con los animales típicos, como un sistema nervioso, un intestino y los músculos complejos, podrían haber evolucionado dos veces una en las medusas peine y por separado en todos los demás animales. Las medusas peine serían verdaderos alienígenas evolutivos en comparación con los demás animales. Para dilucidar entre un caso y otro se podría pensar que el registro fósil puede ayudar en la tarea, pero estos cuerpos depredadores están hechos de gelatina y son muy delicados, por lo tanto, muy raramente se los encuentra. Sus delicados cuerpos no tienen partes duras, por lo que se ha preservado y descubierto a muy pocos tenóforos fósiles. Hasta ahora, solamente una docena de especies en todo el mundo. Hasta principios de la década de 1980, los tenóforos eran desconocidos para el registro fósil. El primer fósil de este tipo que se descubrió proviene de Alemania y era del devónico temprano, de unos 405 millones de años. Desde entonces, se describieron restos fósiles de parientes tempranos de tenóforos muy bien conservados en la biota de Chenghian, en el sur de China, que tienen 518 millones de años. También en Burgess Shale, de 505 millones de años y en otros depósitos similares. En el año 2021, también se informó el encuentro en Utah de dos nuevas especies que provenían del Cámbrico y otra de la península de Gazpé, al este de Quebec, en Canadá. Este fósil proviene de un sitio devónico bien documentado que alguna vez fue un estuario cerca del Ecuador. Este lugar fue reconocido como un patrimonio mundial por la UNESCO, porque conserva una diversidad de peces primitivos, incluidas formas de transición entre peces y vertebrados terrestres, es decir, tetrápodos. Se encontraron ahí más de 21.000 peces fósiles pertenecientes a 20 especies diferentes. Muchos de ellos tienen esqueletos casi completos, con la mayoría de los huesos todavía en su lugar. En contraste con la gran cantidad de peces, los invertebrados son raros. De hecho, solamente se encontraron 10 especies. La mayoría de ellos se conocen a partir de un puñado de especímenes y son principalmente artrópodos, que tenían algunas partes duras. Esta medusa peine muestra que los primitivos tenóforos sobrevivieron durante 140 millones de años más luego del Cámbrico para llegar al Devónico, hace unos 375 millones de años. Este descubrimiento demuestra las enormes lagunas que hay en el registro fósil conocido e implica que todavía quedan por descubrir muchos maravillosos fósiles más. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Se me cuidan un montón.